Cápsulas Cívicas Democráticas Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas Compromiso con la Democracia Las elecciones son el pilar de la democracia y en Chiapas el organismo que cumple con las funciones de organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar los procesos electorales es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Su encargo y su responsabilidad son de gran trascendencia social y política porque se requiere de una cuidadosa organización y desarrollo de los procesos electorales que expresen la voluntad ciudadana y garanticen la continuidad pacífica de las instituciones de gobierno por la senda democrática.